Indiscutible es la revolución que han supuesto las redes sociales en todos los ámbitos de nuestra vida, incluido el de la salud. A nivel emocional y como paciente, ¿qué te han aportado las redes sociales? Soy Ana José, tengo quistes de Tarlo, que es una enfermedad rara, y bueno, pues yo antes utilizaba las redes solamente con fines particulares y en muy pocas ocasiones, pero desde hace unos meses, junto a otros dos pacientes con mi enfermedad, creamos unos perfiles en diferentes redes. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Pues muy fácil, difundir nuestra enfermedad, estrechar lazos con otros pacientes, informar a profesionales y bueno, intercambiar conocimientos, pero sobre todo, tener esperanza e ilusión. Las redes sociales. Ahora en mayo, hará 10 años que empecé a formar parte de las redes sociales, en concreto de Facebook y luego de Twitter, y estas me han permitido como paciente las tres tres. Comprender, conocer y compartir. Ser partícipe de mi enfermedad como paciente activo, que me considero formar parte de pacientes que cuentan, tener un blog sobre cómo se vive con dolor crónico y compartir mis emociones y mis experiencias con otros pacientes. Considero que las redes sociales bien usadas son un complemento muy efectivo y muy apropiado para un paciente tiene que estar en redes sociales porque va a encontrar a un igual. Una mano amiga, una sonrisa cómplice, un abrazo. Virtual, pero un abrazo. Gracias a todos los profesionales y pacientes que estáis en redes sociales divulgando vuestras patologías, aportando valor a la salud y a la sanidad. Hola, soy Maite, paciente de fibromialgia. Las redes sociales me permiten conectarme con personas, ya sean pacientes o profesionales sanitarios. También me permiten formarme sobre mi enfermedad, pero sobre todo me permiten sentirme unida a grandes personas. Para mí las redes sociales son formación y son sentimiento, emoción. Hola, soy Keiko, paciente renal crónico, desde hace más de tres años ya en diálisis. Y cuando empezó esto de internet y todo el tema de las redes, lo cogí con mucho entretenimiento. Pero desde dos años aquí atrás, creé el blog de una vida. Y desde ese tiempo aquí, la verdad que me ha valido ya no solo para entretenerme, sino para investigar, leer, conocer muchísima gente de mi entorno y de otros pacientes crónicos. Colaboro con alguna página, escribo en algunos artículos y la verdad es que es bonito, es bueno y haga que abre la mente un poco. Para mí ser paciente en red es una forma de volver a sentirme persona. El poder compartir mi experiencia con otros pacientes con la misma o distintas patologías, el poder estar en contacto con profesionales que están ahí en las redes intentando ayudar a los pacientes, pues para mí es una forma de sobrellevar mi enfermedad y también de sentirme útil. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi experiencia, mi llegada a las redes sociales fue más que nada por una necesidad de compartir todo aquello que yo estaba experimentando por primera vez. Y ha sido en realidad algo muy sorprendente porque he encontrado un foco de personas con una empatía increíble y de profesionales con una empatía increíble que me ayudan y de los que aprendo cada día. Así que nada, muchas gracias a todos, un beso. Ellos ya han compartido su experiencia en las redes sociales y a nivel emocional y vosotros os animáis a sumar. ¡Te esperamos!